Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo en este videoblog con fondo gameplay y bueno, un revuelto de todo Pero bueno, voy a traer más videoblogs de estos dando mi opinión sobre ciertas cosas que tenía muchas ganas Ya voy a hacer un vídeo hablando sobre cómo va a cambiar el canal porque ya estáis viendo que está cambiando un poquito el canal Ya no traigo guías, ya no traigo tal, está cambiando para un rumbo que yo creo que es interesante para mí, para mí, en mi opinión Y bueno, esta es mi opinión sobre los juegos de superhéroes, cuál es el mejor juego de superhéroes de la historia Vale, diréis, wow, de la historia, un juego de juegos de superhéroes y os voy a dar los tres juegos, sí, los tres juegos que más recuerdo con más cariño, vale Y el mejor, el que pienso cuál es, bueno, aunque ya os estáis dando cuenta por el fondo, por el gameplay Pues sí, el mejor juego de superhéroes de la historia, en mi opinión, vale, esto es importante Ya sé que la gente a veces no entiende esto, pero en mi opinión, vale, tenéis la caja de comentarios para poner el vuestro O sea, si os gusta Iron Man, pues Iron Man, si os gusta no sé qué, pues no sé qué El mío es el Arkham Knight, muchos diréis, sí, el CD es mejor, bueno, a mí me ha gustado más el Knight Es una obra maestra como un castillo, o sea, para mí, en mi opinión, uno de los mejores juegos de la historia en general, vale No digo un top 5 de la historia, pero sí que un top, no sé, vamos a decir un top 20, vale, de los juegos que juego yo de la historia Yo lo metería, o sea, lo estoy rejugando ahora, yo me lo pasé en su día, me lo pasé dos veces y lo estoy volviendo a rejugar Y estoy disfrutando como un crío, está tan bien hecho todo, o sea, es increíble La verdad que el juego lo tiene todo, es que lo tiene todo, la verdad, y yo estoy disfrutando como un crío De uno de los superhéroes que más me gustan, que es Batman además Os voy a decir cuáles son los otros dos, que recuerdo con mucho cariño No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, o sea, igual me pasa alguno igual, eh He repasado, antes de grabar este vídeo, he repasado varios juegos que jugaba yo y tal Igual se me ha pasado alguno, es que he jugado a cientos y cientos y cientos y cientos de juegos O sea, desde que era pequeñito Y bueno, igual a uno se me ha pasado, pero bueno Los dos juegos que recuerdo, además son los dos de la misma saga, del mismo superhéroe Es Spider-Man 1 y Spider-Man 2, de la Play 1 Eh, sí, ¿no? De la Play 1, no ¿El Spider-Man 2 era la Play 2? No me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo, pero me acuerdo de que lo jugué muchísimo Me acuerdo también que ahí había un sistema de recompensas que me encantaba Ahora ya no hay, ahora se llama DLC Pero antes había un sistema de recompensas que era que, si no me equivoco, en el Spider-Man 1 Si te pasabas una vez el juego, no sé cómo, te daban un traje, un traje de Spider-Man Si te pasabas de otra manera el juego, no sé, te daban otro traje Entonces me pasaba el puñetero día, viciado, tío, perdido Para sacarme los trajes, etcétera Y me pasé, pero no sé cuántas veces el juego, impresionante La verdad que me gustó muchísimo Y el 2 fue un mundo abierto ahí La primera vez que he puesto un mundo abierto en un juego de superhéroes, si no me equivoco Y fue para mí impactante, ¿no? O sea, fue, guau Bueno, para mí y para muchos, supongo, ¿no? Pero bueno, yo creo que este Arkham Knight ha superado con creces todo lo que imaginamos Nos podemos imaginar cualquier cosa, pero ya no hablo de superhéroes, no hablo de juegos en general Este mundo es... no sé cómo describirlo, la verdad Es increíble, ¿no? Te sientes dentro de esa ambientación de Gotham A mí, o sea, personalmente me parece un juego... no voy a decir perfecto Porque perfecto no es ni un juego, es perfecto Nunca le doy a ni un juego 10, porque siempre hay fallos técnicos, narrativos, lo que sea Tiene siempre fallos, ¿no? O a mi opinión, por lo menos, a mi punto de vista, siempre tienen fallos Entonces, pero yo creo que está cerca a la perfección, vamos a decir cerca O... es una obra que... que todo el mundo tiene que jugar, ¿no? Entonces, le voy a dar mi puntuación máxima a este juego de... dentro de los juegos de superhéroes, ¿vale? Gráficamente me parece brutal Ya estáis viendo, es una Play 4, no es un PC Fijaos todo... o sea, es que... estoy viendo el gameplay de fondo y es que es... Totalmente brutal Lo que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Es la destrucción de las cosas Ir con el Batmobile, tío Y poder romper todo de la ciudad Es... es increíble, tío O sea, mira, a mí me encanta GTA Pero los malditos árboles de GTA O sea, me... 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 me tienen loco O sea, ir con un coche o con un tractor, tío O lo que sea, a un árbol Y que el árbol esté intacto, tío Y... y... y tu tractor, tío Que pesa toneladas Este... destrozado, tío No... no tiene sentido Entonces... eh... En el gameplay O sea, tú cuando vas con el Batmobile El destrozar todo lo que te viene por el camino Es... es... es una gozada O sea... es una gozada, tío Y te sientes poderoso El Batmobile es una implementación que me encanta La gente dice No, es que es uso obligatorio No, no es uso obligatorio En este gameplay, mira Lo que estáis viendo en este gameplay Es lo que... eh... lo que llevo jugado ahora Ahora llevo a 50% jugado pasado el... el Batman La historia principal Y... el único sitio que he usado el Batmobile hasta ahora Es este Y otro... en concreto Pero no he usado nunca más Sí que puedes utilizar O sea... puedes utilizar Es opcional Pero no es obligatorio Entonces... quitando dos sitios concretos Pero... pero... no sé Yo... no veo tan obligatorio Como muchos dicen Yo... yo lo veo bien A mí me encanta Por esa parte La narrativa también me encanta O sea, me encanta El final del juego Es... simplemente brutal Es... no sé Para mí ese juego de superhéroes Perfecto Vamos a decir Ya sé... La... la palabra perfecto No malinterpretéis Vale No es perfecto de perfección No sé cómo decirlo El mejor Ya está El mejor Eh... sí El mejor juego de superhéroes ¿No? Esta es mi opinión Sobre los juegos de superhéroes Me gustaría traer más vlogs de estos De aquí en adelante Pues... para dar mi opinión No, o sea... Me gusta mucho dar mi opinión Y nunca me he puesto a darla en vídeos O sea... eso me jode muchísimo O sea... Y a muchos de vosotros seguramente Eh... igual el Spiderman 1 o el Spiderman 2 Pues igual... A uno le apetece jugar por ver cómo era y tal Sé que técnicamente y jugablemente Ya no es lo que era en la Play 1 O sea... ahora tú juegas al Batman Y juegas al Spiderman 1 Y dices... ¿Qué coño es esto? Pero en su época... Eh... adaptada a su época Y bueno... y si tenéis un poco de paciencia También podéis jugarlo ahora Sin problema Yo me lo pasé hace poquito Lo subí a Canadá además Hace un añito y medio Dos años O no sé cuánto me lo pasé Eh... de nuevo Y la verdad que lo disfruté muchísimo Y bueno... Espero que os gusten estos vídeos Que estoy trayendo al canal Estoy trayendo GTA Estoy trayendo vlogs Estoy trayendo... Bueno... Tutoriales de... De ZBrush Que eso... Tiene que ver con el mundo de los videojuegos Pero es más cosa técnica ¿Vale? No es gameplay Sino con tutoriales de... De cosas técnicas Eh... Entonces... Espero que os guste este enfoque También traeré Minecraft Tranquilos para los que os guste Minecraft Eh... Pero ya haré un vídeo hablando sobre esto Tranquilos Eh... Estos días... Mira... Tengo pensado subir Minecraft Uno de estos días Si no es mañana Es pasado Y... Ya dentro de poquito Voy a hacer el vídeo Vlog importante Anunciando todos los cambios ¿No? Ya... Ya veréis lo que... No sé... Ya veréis No quiero contar nada ahora Pues nada Espero que os haya gustado Este... Este pequeño vídeo Dar vuestra opinión Sobre cuál es vuestro juego De superhéroes favorito Sea cual sea A mí me da igual Por cierto A ver Dentro de los... Sí Los favoritos Que se me ha olvidado mencionar una cosa Y es los que menos me gustan Superman 64 No hay quien juegue a ese maldito juego de mierda Tío O sea Yo me acuerdo Menos mal que no me lo compré No gasté dinero en eso Eh... Tenía un amigo de Superman 64 Tío Y mira que yo era de jugar a todo Eh O sea Jugaba a todo Le daba a todo Y no podía Tío Era tan malo Pero tan malo Que es que no podía Tío Entonces Mi peor juego de superhéroes Sin duda Es Superman 64 Y después de muy cerquita Le siguen los... Los dos Ironmans Que no me gustaron nada Absolutamente Y mira Es que estoy deseando Que hagan un juego de Ironman Tío Así Con este cariño Como han hecho Batman ¿No? Porque Ironman es de mis De mis superhéroes favoritos Spider-Man Si que se han esforzado un poquito Sobre todo en Amazing y Spider-Man 1 Se esforzaron un poquito En el 2 Se dejaron un poco Porque Era un poquito Cutre y tal El 1 Yo creo que se esforzaron un poco más Pero A ver si llegan más juegos de superhéroes De este nivel ¿No? Que es muy difícil Pero a ver si Rockstar y yo Que se Por Igual le contratan Y dicen Mega Hazme uno de superman Ahí todo guapo Puede ser Puede no ser Pero bueno Yo espero que así sea ¿No? Porque Rocksteady Es una desarrolladora Que te cagas Y bueno Su fama Merecidísima Bueno Ahora si que os dejo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Ponerme los peores juegos De superhéroes que habéis jugado Los mejores Dar la opinión Y bueno Y también tened en cuenta Que esto simplemente es Una opinión ¿Vale? Si lo compartís también Agradecería muchísimo Y nada Nos vemos al siguiente Adiós Gracias 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 Gracias